Preveem Seguros, tutorial emisión. Conoce paso a paso el proceso para contratar un seguro de gastos médicos mayores con Preveem. 1. De acuerdo a la edad del prospecto y si busca reconocimiento de antigüedad, se solicitan los siguientes documentos. Carátula de póliza, recibos pagados o carta de antigüedad en original expedida por la aseguradora. 2. Consulta las guías de suscripción en el portal de internet www.preveemseguros.com.mx. Estas permiten saber si el candidato requiere cuestionarios adicionales o información de algún padecimiento declarado. 3. Llena cuidadosamente la solicitud. Esta puede ser en original o digital. Es importante contestar con veracidad los temas de salud. De esta manera, Preveem te brinda la protección adecuada. 4. En caso de requerir exámenes médicos, programa la cita en el Centro de Atención Telefónica con 48 horas de anticipación. Los teléfonos son 91 78 26 26 o 01800 277 38 36. No olvides escanear y enviar la solicitud al correo electrónico producción arroba preveemseguros.com.mx. 5. Recibirás vía correo electrónico el dictamen de la solicitud y te ofrecemos la línea de suscripción para obtener mayor información. 6. En caso de haber presentado la solicitud vía electrónica, debes entregar la original contraentrega de tu póliza. Recuerda, documentar todo lo relacionado al artículo 492. Conocer a detalle todos los beneficios que Preveem tiene para ti. Preveem Seguros, compañía mexicana especializa en gastos médicos mayores y accidentes personales que está cerca de ti. Preveem Seguros, compañía mexicana especializa en gastos médicos mayores y accidentes personales que está cerca de ti.